La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vivo estás Cristo eres la verdad Cristo, seguridad principio presente y final su gracia es infinita paz tan eterno y tan mortal mostraste la verdad el hombre que nos vino a salvar Yahweh Adonai Yahvanisi Vivo estás Yahweh Adonai Yahvanisi Dios 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 De tal manera nos amó El Redentor, el Mediador La Rosa de Sarón El Gran Yo Soy Su sacrificio nos limpió De tal manera nos amó El Redentor, el Mediador La Rosa de Sarón El Gran Yo Soy Su sacrificio nos limpió Yahweh, Adonai Yavanisi, Viva Estás Yahweh, Adonai Yavanisi, Viva Estás Yavanisi, Viva Estás Yavanisi, Viva Estás Yavanisi, Viva Estás Yavanisi, Viva Estás